Hola, bienvenidos al segundo vlog. Hace mucho que no subo el video, como dos semanas. Sí, tengo unos grabados, pero no he tenido la chance de editarlos porque apenas terminé como con entrega de finales, exámenes, proyectos, todo eso que ustedes ya saben de la universidad, que nos toma mucho tiempo. Así que hoy es domingo y bueno, ahorita voy a poseer a mis perritas, así que las voy a llevar con nosotras un ratito para que las conozcan y ya luego les cuento qué más voy a hacer. ¿Ya quieren volver? Ya, quieren volver las niñas. Hola, bonita. Mira, ya van mucho más tranquilas y ahí están, disqueando todo lo que encuentran en la calle. ¡Nita! ¡Nita! ¡Nita, venadita! ¡Gypsy! 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 Siempre me ignora, pero está bien. Ahorita voy a ir a ver un documental de ambulante al Museo de Arte de Zapopan, así que vamos a regresar a la casa para contarles. Bien, acabo de llegar de pasear a mis perritas, las pasé como unos 40 minutos porque ya tengo que irme a lo de el documental que les dije. Son 5.15 de la tarde y el documental es a las 6. Entonces ahorita voy a cambiarme súper rápidamente y me voy a poner rubor, yo creo, rimel y un poquito de corrector. Y ya, para irme porque, digo, probablemente no me encuentre con nadie, pero me gusta andar así como arregladita. Pero es por gusto, ¿ok? No por obligación. Y sí, planeaba irme en camión, pero como ya se me hizo tarde, la verdad es que no voy a alcanzar a llegar porque todavía me falta cambiarme. Que, digo, no me voy a tardar tanto, pero también en lo que pasa el camión y no sé qué, pues sí se lleva su rato. Y aparte no sé qué tan... qué tanto tráfico haya. Así que déjenme arreglo raude y veloz para irnos y llevarlas conmigo. Y les voy a contar que llevé a lavar el carro porque mis papás después me prestan su carro. Y les compusieron el espejo retrovisor. O sea, no el pegoste porque ya ven que se pega, sino la cosa como... o sea, como el mango del espejo retrovisor. No sé si me explico, espero que sí. Pero como... bueno, la cosa, el sostén del espejo se zafó del pegoste y no lo puedo arreglar. Y lo llevé a lavar ayer sábado, pero tenía muchos pendientes. Entonces, la verdad, ya no alcancé a regresar y decirles. Y hoy domingo, creo que ahorita ya está cerrado y si voy ahorita ya no voy a alcanzar a ir al documental. Así que voy a ir el lunes a decirles así como de, hey, qué onda. Este... porque... o sea, mi espejo no estaba así, ¿no? Digo, tampoco voy a ir a hacerse las de tos de... ustedes tienen que... sí, o sea, no, pero... pues sí quiero ir y decirles así como de, oigan, pues, esto es lo que pasó, yo vine el sábado, bla, bla, bla. Porque... pues tampoco se vale, ¿no? Digo, no creo que haya sido intencional, obviamente, pero... pues... hay que tratar de ser cuidadosos con las cosas. Espero que esto no se escuche muy payaso de como lo estoy diciendo, pero... o sea, digo, vas a... y estás pagando por un servicio y yo sé que tienen prisa, pero... bueno. El punto es que hay que tener cuidado con todo trabajo que haces, sin importar cuál sea tu trabajo. Y pues ya voy a ir mañana lunes tempranito para ver qué onda y que no me pongan peros. Y déjenme cambio. Y ya. Y como verán, no sé si noten, se despegaron mis lucecitas. ¡Hola! Ya estoy en el carro lista para partir. Y... ¿qué les quería comentar? Sí, bueno, yo les había comentado que no he podido... ¡Ay! Golpé la cámara con un cristal. Que no he podido subir video las últimas dos semanas porque, pues, estaba en finales. Pero les digo, hoy es domingo, no sé si es 14 o 15. Y el lugar al que voy a ir a ver el documental es al Museo de Arte de Zapopan. Y... estoy diciendo mucho y... Pero bueno, es parte de una... ¿cómo se les dice? De un festival de documentales que se llama Ambulante. Es una vez al año y es en diversas ciudades. También... O sea, aquí en Guadalajara el año pasado duró dos semanas, pero lamentablemente este año va a durar una semana. Yo asumo que es por el recorte del presupuesto a las actividades culturales. Y bueno, esto... Ya estamos en Avenida Américas. Ya estamos cerca de llegar. Y esto es el... Corredor Financiero de Guadalajara que... Supongo es lo más parecido que hay a... Santa Fe en L.E.F. o tal vez... No sé si se reforma. Pero sí, bueno. Aquí hay varias empresas del sector financiero. Vamos a ver cómo pueden ver. Luego para allá está HSBC. En fin. Un montón de cosas. Y ya vamos para allá. Y para las que... Sí. Luego quisieran venir algún evento más para que haya Venida Américas. Yo lo que les recomiendo... O bueno, no es lo que les recomiendo. Más bien, yo la forma que conozco de llegar acá y en cuanto a camiones que pasan por mi casa es la Ruta 24 porque esa se va todo López Mateos y pues ya toma Avenida Américas. Y ya te deja bastante cerca de... ¿Cómo se llama? Pues de aquí... del centro de Zapopan. Y no sé si haya más rutas. Pero hay una aplicación que se llama Movie. Que yo les voy a dejar el nombre por aquí en pantalla para que la chequen. Y es para celular. Y está súper buena. Y les dice las rutas de los camiones. Más o menos cada cuánto pasan. De verdad. Está increíble. Y yo se los recomiendo muy bien. Listo. Y ya estamos aquí en... Ay, no sé cómo se llama esta calle. Pero... Aquí hay un 7-Eleven. Y acá hay una Farmacia Esbenavides. Y aquí damos vuelta con flecha a la izquierda. Y esta camioneta se me metió muy mal ella. No iba en el carril de dar vuelta. Pero... Les voy a enseñar. Vamos a dar vuelta derecha en esta calle. Si mal no recuerdo. Sí, creo que sí es esta calle. Sí, sí es. Y por aquí siempre hay estacionamiento. Y los domingos, como hoy, pues no hay parquímetro. Llegamos, bueno, al estacionamiento. Y hoy es domingo, así que hoy no hay parquímetro. Al menos creo que no. Ahorita voy a revisar. Y... No recuerdo el nombre de esta calle, pero se los voy a poner en pantalla para las que vengan. Porque está a dos cuadras del... Pues del centro de acá de Zapopan. Y está bien cerquitita de... Pues del Museo de Arte. Y de un restaurante que se llama La Gabina Escolástica. Se los recomiendo mucho. Es de comida mexicana. Está muy rico. Y no es muy caro. Por ejemplo, creo que un plato de pozole grande te costa menos de 70 pesos. Así que, pues siendo Guadalajara, pues no está mal. Bueno, como les digo, voy a ir a ver un documental. Y a mí me encanta, me encanta ir a ver documentales. Ir a exposiciones. Ir a eventos recreativos de cultura. Lo que sea que haya. A mí me encanta ir. La verdad es que no voy a tantos como yo quisiera. Porque luego la universidad, pues me consume todo mi tiempo. O a veces hago otras actividades y ya no tengo tiempo de, pues, desistir a todas. Pero siempre estoy muy al pendiente de qué hay y qué no hay. Entonces, estaba pensando hacer más vlogs. Pero más bien de cuando vaya a eventos, a lugares como el que voy a ir. Y, pues, no sé qué opinen ustedes. Díganme si les interesaría. Porque yo en realidad no hago nada en mi día a día. Digo, nada muy interesante. Así que, si lo hiciera de cuando voy a eventos, pues estaría cool. Y ahorita es un día nublado. Entonces, espero no se vea muy oscuro el video. Y la gente que pasa me ve raro porque le estoy hablando a mi cámara. Ahorita voy a pasar por el lugar que les digo de la Gabina Escolástica. Y, si puedo, les voy a mostrar para que vean y vayan. Y si saben de algún evento cultural, festival, lo que sea, ustedes díganmelo. Cuéntenmelo en los comentarios y por mis redes sociales. Y, sí. Otra pregunta. Por cierto, ya tengo Snapchat. Ya sé que ya les he dicho. Pero síganme en Snapchat, porque por ahí es por donde más convivo con ustedes. Y ustedes suelen como... O sea, suelen comunicarse mucho conmigo a través de los mensajes de Instagram. Porque ahora ya puedes mandar mensajes. Bueno, eso ya lleva un buen rato, pero... Así es como suelen comunicarse ustedes conmigo. Me mandan muchos mensajitos ahí por Instagram, que se los agradezco mucho. Y una chava me preguntó qué color es mi cabello. Mi color de cabello es... O sea, si ustedes lo que buscan es una cajita de tinte para tener un color parecido, busquen el color rubio oscuro. Yo sé que suena así como de... No manches, Susi. O sea, tú no eres rubia. Pero se los juro. Busquen una cajita que diga rubio oscuro y ese es mi color de cabello. No me lo he pintado nunca, no lo he teñido, no nada. Simplemente es como... No sé, es un color raro porque pues sí. Pero mi color de cabello es rubio oscuro, así que... Sí, ahí está. Y estoy pensando en pintarme el cabello, pero lo quiero como... Más clarito. No sé. Voy a andar viendo. Y... Sí, no sé. Díganme qué opinan de este tipo de videos. Perdónenme si la cámara se mueve mucho, solo que no tiene estabilizador porque es viejita. Y también he estado pensando en invertir en una nueva cámara. Como ya les he dicho en otros videos, sigo pensando en eso. Estoy pensando en a lo mejor la que compró Laura Cortés, que también es de aquí de Guadalajara. La de ella es una Sony A5100, si mal no recuerdo. Y tiene la pantallita que se levanta y todo y está muy padre. Pero no sé. O sea, esto todavía funciona bien. Hay un carro a mi lado y me están viendo super weird. Y... Quiero dejar la cámara en paz. Quiero que el carro avance para poder dejar de grabar y que me dejen de ver raro. Y ya. Voy a dejar de grabar. Ahorita los veo. Y ahí es el lugar. Dice Doña Gabina Escolástica. ¿Ven? Ahí es. No sé cómo se llama esta calle. Voy a buscarlo y se los pongo en pantalla. Voy a buscarlo en pantalla. Voy a buscarlo en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita ya son pasaditas de las ocho y media, así que creo que ya lo voy a dejar hasta aquí. Yo ya estoy en el carro, lista para partir a mi casa. Y bueno, pues ya está oscureciendo y tengo las luces del carro prendidas para que se vea un poquito mejor. Espero que les haya gustado mucho este vlog. Fue algo diferente para mí y tal vez para ustedes. La verdad es que no hago mucho en mi día a día, así que es por eso que me pareció bueno hacerlo hoy. Así que hice algo y sí, a mí me encanta, como les digo, ir a este tipo de eventos o actividades, poros, festivales, lo que sea que haya. A mí me encanta ir, solo que pues durante el semestre como que no hay mucho tiempo. Y ahora que ya voy a salir de vacaciones, pues esto se atravesó. Y les digo, voy a tratar de... bueno, no voy a tratar, ustedes van a ver esto el lunes, o sea mañana. Hoy es no sé qué día de mayo, pero el festival de ambulantes está hasta el 19 de mayo. Yo me enteré ayer sábado, o sea, bien, bien por mí, ¿no? Pero en fin, espero que puedan asistir a algún documental o algún evento. Si van a alguno, cuéntenme cuál vieron ustedes, qué les pareció. O si no hay en su ciudad, pero fueron a alguna otra actividad recreativa o en algún centro cultural, pues también cuéntenme qué hicieron, qué tal estuvo, si les gustó, si no les gustó, qué les gustaría ver. Porque a mí se me hace muy padre y creo que es una muy buena forma de aprovechar los espacios públicos que tenemos en la ciudad y pues sacarle jugo a ese poquito presupuesto que pone el gobierno para actividades culturales. Entonces es bueno aprovecharlo para... Ya voy a salir de vacaciones, como les dije, así que ya pronto van a ver más videos en el canal. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, lo que sea sobre este video o lo que sea, o de un video que les gustaría ver después, pues déjenmelo acá abajo en la sección de comentarios. Yo siempre respondo a los comentarios, a menos que por alguna razón no me permita responder la cuenta, porque luego a veces así la tienen configurada y no puedo responder. Pero siempre, 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 siempre respondo a los comentarios. Yo disfruto mucho pasar tiempo como conmigo misma, como hoy que salí yo al documental y fui a ver... Fui a verlo, pues, y luego me fui a caminar un ratito, me compré una nieve, caminé otro ratito y ya me voy. Yo disfruto mucho esos ratitos conmigo misma y creo que es muy importante y muy valioso que todos tengamos esos momentos. Y pues sí, también me lo pasé súper bien como platicando con ustedes, que ya sé que ustedes van a ver esto después, pero yo sí siento que platico con ustedes y que les cuento cositas y luego también siento que se emocionan conmigo. Y me encanta que me cuenten de su día y como cuando les cuento algo de mí, pues como que me digan su opinión o... Si ustedes también se han sentido así o no, se me hace muy muy padre. Y sí, no sé, me encanta toda esta experiencia. Así que si les gustaría seguir viendo vlogs o cualquier otro tipo de video, pues nuevamente denle la manita arriba y cuéntenme en los comentarios si les interesa ver este tipo de videos o no. Y ya hablé muchísimo, así que ahora sí, yo las dejo y nos vemos pronto.